La señorita Adriana y ahora la señorita Rosa María Pero no escucha los gritos, a ver, ¿dónde está la porra de Lisbeth? La porra de Juana Lilia, ¿dónde está? Ahí está, un poco a poquito se está formando La porra de Adriana, ¿dónde está? Ese chingado, ¿y la porra de Rosa María, dónde se encuentra? Ok, por ahí vemos, ya los gritos están un poquito divididos Hace ratito se la estaba llevando, pues, la señorita Lisbeth Vamos a ver qué pasa, ellas bailan así Quiero contarle mi mano un pedacito Se van a aplaudir, se van a gritar, señores Ese cerramos de fiesta Vamos a ver quién lo bailó mejor En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Calvajena Aquella historia vivió Cuando aquí llenaban esos negros Áfricanos en cadenas Desalgo a mi tierra Mis amigos de Peña Es la luna perfecta 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 Es... ... Un barrigo africano Es la voz del español Y donde están las porras de Juan Alineo, vamos a ver que se oiga La porra de la señorita Adriana Y la porra de la señorita Rosa María Ezeba Oye a mi amena edé. Y esa vida se debe de hegeves y le afecte. Oye a mi amena edé. Oye, oye a mi amena edé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, señores, vamos a mirarles un fuerte aplauso a las cuatro participantes que se oigan. Claro que sí, por supuesto, ellas están compitiendo, por supuesto, por la corona de la flor más bella, la señorita Lisbeth Rojas, la señorita Juana Lilia, la señorita Adriana Aguilar, la señorita Rosa María Esteban. Y vamos a despedirlas a ellas con un fuerte aplauso que se escuche y ya para hacer el comproche de oro, ellas se despiden así. Vamos a brindarles un fuerte aplauso para Lisbeth Rojas Ruiz. Para la señorita Juana Lilia Otapa, la señorita Diana Aguilar y la señorita Rosa María Esteban Cintura. Ellas son las cuatro participantes, las cuatro son pendientes a la corona de la flor más bella de aquí, de Margaritas, Oaxaca. Así que vayan apostando a los datos, vayan formando más borras para que el próximo 13 de abril su favorita la competencia.